¿Qué es la guerra contra las drogas? Tras la caída de las organizaciones de Medellín y Cali, y con la experiencia acumulada de más de una década contra las poderosas mafias del narcotráfico, Washington decidió abrir una vía distinta a las exploradas hasta entonces para enfrentar a la segunda generación de narcotraficantes que se esperaba asumiera el control del negocio. Esa nueva vía cristalizó en la creación del llamado Comité Blitz, un grupo de trabajo de alto nivel que aglutinaba a todas las agencias involucradas en la prevención, control y combate del tráfico de drogas. Este nuevo comité lo que pretendía era evaluar la capacidad de las personas que querían negociar con los Estados Unidos y mirar hasta dónde podían llegar en una propuesta en que la negociación fuera directa y no se tratara de una delación, sino una negociación directamente con el narcotraficante. El ofrecimiento de una negociación directa de sus problemas judiciales en las Cortes Federales Norteamericanas, con penas mínimas o incluso la libertad inmediata decretada por un juez, era una propuesta muy jugosa para el crimen organizado colombiano. A cambio, debían entregar buena parte del patrimonio obtenido en el tráfico de drogas, desmantelar sus rutas y comprometerse a dejar para siempre el negocio. Y creo que en esta oportunidad lo que trataron es, venga, arregle con nosotros y nosotros le solucionamos un problema, que es no cárcel o una cárcel muy corta, por un tiempo muy corto, entréganos su patrimonio, táselo bien, díganos exactamente cuánto es, usted se queda con la mitad, nosotros nos quedamos con la otra mitad, usted puede quedarse a vivir acá en los Estados Unidos con una única condición, si en el momento en que llegaran a demostrar que estaban delinquiendo, perdía todos sus derechos. Pero a su vez le decían, si quiere preservar aún más esa estadía y ganar muchos más puntos a su favor, viaje a Colombia y convenza a sus amigos de cómo es el planteamiento, cómo funciona y las ventajas que usted ha tenido. Ellos siguen apoyando mucho esa lucha, sigue siendo una de sus exigencias, digamos en los compromisos que se tienen, hoy en día tenemos Plan Colombia, hoy en día tenemos la lucha antinarcóticos, hoy en día tenemos una serie de compromisos, que esos compromisos funcionan mal o bien en la medida que nosotros demos resultados, es lo que yo siempre he conocido como la zanahoria del garrote, si damos garrote nos dan zanahoria. En 2010, los agentes antinarcóticos destruyeron más de 250 laboratorios ilegales como este, en Colombia. Los que trabajan en él, dicen que tiene capacidad para producir una tonelada y media de cocaína cada 15 días, funcionando a pleno rendimiento. Una línea más, una línea. El clorhidrato de cocaína. Dos químicos se encargan de los cortes, de controlar el pH y de aplicar el llamado tratamiento térmico con ácido clorhídrico, el último paso para conseguir clorhidrato de cocaína. El kilo normalmente, eso depende del negocio, ¿cierto? Lo que sale, por ejemplo, a costo aquí saliendo a cuatro millones de pesos. Normalmente trabaja con sobrino de línea, ¿no? Lo que trabaja sobrino de línea, o sea, aquí no se cambian compradores, porque para evitar los problemas, ¿no? Robos y todo eso. Actualmente, tres países latinoamericanos, Colombia y, en menor medida, Perú y Bolivia, producen la totalidad de la oferta mundial de cocaína. Aproximadamente 10 minutos. El producto está listo para la exportación, con un nivel de pureza de más del 90%. Es lo que en el argot se conoce como nieve o cristal. Es algo así como un toro, como el cráneo de un toro, una vaca. El empacado es muy sencillo, con bolsa y cintas y se le mete una empacadora en vacío. Eso es todo. Y listo. En 2010, se incautaron menos toneladas de cocaína que en años anteriores, a pesar de que otros indicadores, como la producción potencial de cocaína y, sobre todo, la superficie cultivada con hoja de coca, que se redujo a 62.000 hectáreas, fueron favorables a los intereses de la política antidrogas. De hecho, estos datos han sido presentados como logros de esa política. El número de tonos de cocaína dentro de los Estados Unidos y producido en los Andes nunca ha cambiado. Estimates range de 700 tonos a año a 1,500 tonos a año, y ha estado bien dentro de esa cantidad de cocaína el resto del tiempo. El precio de cocaína en los Estados Unidos continúa a slowly bajar. El precio de cocaína en los Estados Unidos ha quedado más o menos cerca de la década, pero no pueden hacer que la cocaína en los Estados Unidos no pueden hacer que la cocaína en los Estados Unidos, que significa que el precio de cocaína meets la demanda como lo que siempre ha hecho. Ellos han logrado moverlo a lo largo, pero, incluso en Colombia, han logrado lograr que la cocaína y coca producción de cocaína hacia los años 90 años, después de gastar millones de dólares. Es una gran frustración. No tengo otra información al fin, ¿cuál es el resultado de acá? ¿Ya tiene todo el dato? No, tengo que ir a mirar y enterarme bien, hermano. Me dicen que es más de 3 toneladas. Eso es lo que necesitamos, mirad. Peso bruto. Está bastante lo que agarran. ¿Es todo esto? ¿Es todo esto lo que se ha preparado? Ustedes, señora, porque es una lámina. Es una lámina que la partieron en muchos pedacitos. Uf, que buenísimo. Este caucho negro, al someterlo al proceso de redacción, nos da positivo para cocaína. Quiere decir que estas 8 bolsas, del total de 30 bolsas que venían en el container, están contaminadas con cocaína. En total nos da 4 toneladas de cocaína en peso bruto, el cual iba a ser llevado al puerto de Ámsterdam, en Holanda. En junio de 2011, una comisión global compuesta, entre otros, por los expresidentes Fernando Enrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Cedillo, de México, a la que se unieron posteriormente nombres como el del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, o intelectuales como el mexicano Carlos Fuentes, presentaba un informe bajo el epígrafe Guerra a las drogas, en el que la palabra guerra aparecía tachada. El estudio se refiere al fracaso de la estrategia antidrogas y ofrece algunos principios y recomendaciones para enfrentar el problema desde una nueva visión. Se habla de políticas de reducción de daños basadas en los principios de derechos humanos y salud pública, y de acabar con la criminalización y la estigmatización de los consumidores que no causan daños a terceros, impulsando a los gobiernos a experimentar con modelos de regulación para reducir el poder del crimen organizado. A veces la gente habla de legalización. Yo no me imagino cuando lo dicen que están hablando de legalizar los carteles de droga. Yo me imagino que están hablando de consumo. Y el consumo de drogas, realmente, por lo menos en el caso de la marihuana, lo que necesita es más regulación. Una cosa de regulación, más que un tema de legalización, sino de regulación. Porque ya el volumen de consumidores llegó a unos niveles en Estados Unidos y en muchas partes que es como darle la espalda a la realidad a pensar o que uno va a meter a la cárcel a los muchachos o que eso ya no tiene sentido. Y hay drogas más duras que los países tratan de manera diferente, pero siguen siendo un problema de salud a nuestro juicio y no un problema criminal. Nosotros, en términos económicos, somos una especie de estornudo de Estados Unidos. Entonces, los viciosos de allá, con esa capacidad de compra, pues, no más sino que digan demandemos vicio, demandemos droga colombiana y lo que hacen es trastornar un país que ya de por sí venía trastornado antes de la aparición de la droga. Teniendo en cuenta el poder norteamericano, el poder político mundial y el poder del puritanismo norteamericano en los Estados Unidos, pensar en una legalización a corto plazo es una bobería, es imposible. Yo eso lo cancelo. No porque no sea la solución efectiva, digamos que es una solución efectiva, pero hoy día es utópica. ¿Debemos pelear por esa solución? Sí, debemos pelear por la legalización de la droga. No lo dudo. Pero la posibilidad real se me hace muy lejana. ¿Es la legalización una solución? En ningún caso Colombia podría avanzar una salida de legalización unilateralmente. Esto tendría que ser una decisión multilateral. Yo lo que sí creo es que si el mundo no hace esfuerzos importantes y asuma unos compromisos de verdad importantes y drásticos y efectivos para reducir el mercado de las drogas, para combatirlo integralmente en todos los frentes, en el de lavado de activos, en el de la distribución al por mayor, en el de la venta de los precursores químicos que se utilizan para el procesamiento industrial de la droga, en 15 años no va a quedar una alternativa distinta que la de la legalización. Indudablemente una legalización de drogas a nivel mundial acabaría la mafia en Colombia. Pero nosotros no determinamos esa política y creemos además que en varias décadas no va a haber avances sustanciales en ese tema a nivel mundial. Entonces, bajo el contexto de la prohibición de las drogas en el mundo, la mejor política antidrogas en Colombia tiene dos elementos. Una reforma agraria que implica democratizar la tierra, la posesión de la tierra fértil, ni más ni menos significa quitarle la tierra a los narcotraficantes que son los que hoy la tienen. Supongamos que por narcotráfico le entra a Colombia 10 mil millones de dólares al año. El sistema financiero colombiano no es capaz de digerir eso. Sí, estoy muy enano. Entonces, sí hay unos intereses de establecimiento porque es un establecimiento capitalista adicto a los negocios de alta rentabilidad, pero hace parte de un sistema que es el sistema capitalista que también es adicto a los negocios de alta rentabilidad y que no va a patear el plato de la comida. Pues Estados Unidos se consume el 50% de la droga de todo el planeta, pero son los primeros en señalar y en martirizar a los pueblos que venden, pero ¿por qué no generan políticas dentro del Estado de ellos? Si allá tuvieran de pronto el clima, todo eso también la fabricarían. Allá también la fabricarían. Todas las novelas muestran como la vieja tetona, súper buena. O sea, no, en Colombia hay mujeres inteligentes. No somos tan bonitas, pero somos inteligentes. Son estereotipos creados desde la misma propagación que le dan los medios de comunicación. Las novelas que se proyectan en el exterior son solamente de narcotráfico y putas. Entonces, pues, ¿qué otra imagen pueden tener los demás? Y eso es lo que nosotros mostramos. Aquí la cultura del narcotráfico se arraigó y se dan muchos hechos que hacen que eso se expanda socialmente a las formas de pensar del resto de la sociedad. Desafortunadamente, muchos se sienten muy guapos, se sienten muy berracos porque son narcotraficantes, porque son delincuentes. Entonces, ellos hacen alarde de esa situación. Hay mucho amarillismo. Está bien que hay mucho narcotraficante y eso es innegable, pues, porque todos los días se cogen, se cogió a alguien no sé quién, no sé quién, se estaba persiguiendo por todo el mundo y no sé qué. Yo pienso que combatiendo el consumo, la producción también es más fácil de atacar. Es como si fuéramos una peste que está recorriendo el mundo y que debe estar casi que en cuarentena, por eso es que nos ponen tantas restricciones y no están reconociendo todos sus procesos históricos internos. Pero no lo hemos ganado, así nos duela. La historia de Colombia después del narcotráfico es tétrica. El campesino es el que lleva de perder. Si alguna vez lo hicieron y se volvieron producciones de coca, era porque no patrocinaban los cultivos buenos. Acabamos de pasar una época nefasta, ocho años de fascismo con un presidente que fue reelegido y que aparece en los listados como el número 82. Llegamos al final de este documental, este trabajo por un lado novedoso porque tiene que ver con lo que está pasando en estos últimos meses, más allá de que había algunos personajes que hoy ocupan otros puestos en la política colombiana, pero fundamentalmente muy bien realizado y en este contexto que es tan necesario lo didáctico para aprender sobre Colombia. Rayas y fusiles, un documental sobre el conflicto armado y el narcotráfico en la hermana y la querida Colombia. Esto es una realización de un equipo de profesionales a cargo del guión de Igor Olaeta y de Oyer Plaza. La realización estuvo a cargo de Fermín Ahío y el grafismo, que es una parte fundamental en la compaginación de este increíble documental, lo realizó Markel Urrutia. La documentación estuvo a cargo también de los guionistas Igor Olaeta y Oyer Plaza, un equipo vasco de trabajo que de alguna manera nos enorgullece hoy poder compartir con todos ustedes este tremendo documental Rayas y Fusiles. Sin más, nos despedimos hasta el próximo encuentro acá en Cartago a través de TBC y recuerden siempre principiosesperanza.com Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!